El Festival de Cine de Lima se ha convertido en una tradición de nuestro calendario cultural, donde podemos apreciar desde cine latinoamericano hasta cine mundial. Este año, el evento se engalana con la presencia de Geraldine Chaplin, hija del recordado Charles Chaplin, quien presidirá el jurado y fue homenajeada por su trayectoria cinematográfica. Mis expectaciones para este festival son enormes, porque he visto las películas, he visto el nombre de las películas, hay 18 películas que todos son latinoamericanos. Creo que hay un enorme talento ahora en el cine latinoamericano. La reconocida artista también participó en la proyección de la película del aclamado director canadiense Guy Maddin en una narración en vivo acompañada por una orquesta de 14 músicos. Tenemos nueve días para poder asistir y ojalá que el público, sobre todo los estudiantes de comunicación, tengan oportunidad de ver las películas que normalmente en los cines comerciales no se puede ver. Eso ya es una buenísima cosa para nosotros. No faltó la alfombra roja por donde desfilaron figuras del cine peruano, como el director Francisco Lombardi e invitados internacionales como el gran actor mexicano y también homenajeado Damián Alcázar. Peruanos tengan posibilidad de ver el mejor cine que se está haciendo, porque si no se exhibe el cine peruano, pues cómo va a crecer y cómo lo van a ver, pues nadie, salvo en la piratería. Es muy importante que el Perú tenga presencia internacional. Ya la tiene, afortunadamente, porque este festival ha logrado un crédito en diferentes países del mundo. Y yo estoy muy satisfecho de participar como simplemente uno más de los espectadores en este tipo de eventos tan importantes. El Festival de Cine de Lima va del 5 al 13 de agosto, con la proyección de más de 100 largometrajes, donde destaca Amador, película del español Fernando de León de Aranoa, protagonizada por la peruana Magalé Solier. Las propuestas son más que prometedoras, un evento que no puedes dejar pasar. El Festival de Cine de Lima